¡Buen día al Medio Oeste! Este es el programa de televisión que te da noticias, información, entretenimiento y mucho más. Ahora, quédate con nuestros anfitriones. ¡Al día! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos otra vez a su programa favorito al día. No se les olvide, todos los sábados de 8 y media a 9 de la mañana por KTTW Facts. Como ven, ahora me dejaron mis compañeras solo, pero vamos a ver cómo sale este programa. Claro que sí, siempre va a estar lleno de información para todos ustedes. Como siempre, las entrevistas, los comentarios, pláticas, pues me puedo poner a platicar con todos ustedes, pero no solo. También vamos a irnos a un viaje, como siempre va a estar el viaje. Y claro, los saluditos que son al final del programa. Vamos a ver cómo me sale y ahí ustedes me dan sus sugerencias. Como ven, mire, vamos a tener una entrevista con la abogada de inmigración, que es la señora Tanisa Islam. Va a estar muy interesante, esperemos que no se la pierdan. También vamos a tener una conferencia de los defensores de derechos humanos, que pasó aquí en la ciudad de Sioux Falls el primero de abril. También va a estar muy interesante y no se lo pierdan. Y claro, en esta vez nos vamos a ir a nuestros viajes virtuales, que espero que les vayan a gustar. En esta ocasión nos vamos a ir a España. ¿Qué les parece? Bueno, y ya no voy a decirles tanto más. Mejor los dejamos y nos vamos directamente con la entrevista de la abogada de inmigración, la señora Tanisa Islam. No le cambien. La llamada de inmigración es especializada. Con lo que estáis más atentada y que hace la ley de inmigración funciona, y cómo a personas funciona como clientes. Sí, yo diría que como inmigración es especializada, y tienes que tener una muy especializada de la ley de inmigración funciona, y cómo funciona como funciona. Cuando cree que tienes una inmigración, Si, es muy bueno ir a un juez que es experiencia en la ley de inmigración y presenta tu ideas y tus 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 ideas. Sí, hay inmigración lawyers en Sioux Falls. Yo, mismo, soy un profesor que usa privado y te charge minimamente, no la renta en la ciudad. There are other private practitioners and there's also non-profit organizations in the area that help immigrants on their immigration issues. But they are very specific in what they can do. So if you're looking for a lawyer, you might want to call a private attorney in town. You can definitely call me at my office, give me an idea of what your issue is, and if I can't help you, then I will direct you to someone else in town who can help you. And if there's no one in town who can help you, I will try to help you find someone in the Twin Cities or somewhere close by. Yes, this is a common question that we as immigration lawyers and community leaders see, is that you are an immigrant and you have immigrated here to the United States lawfully. You have to be lawful and you're considering bringing other family members here to join you, such as your mother or your father or your sister or your brother. There are very specific regulations on which family member you can petition to come over here. And it also depends on what your status is, a lawful permanent resident or United States citizen. So once again, something that may seem simple can actually be very complicated. And so again, I would recommend that you talk to an immigration lawyer to understand what best way you can get your family member here to the U.S. Another common scenario, unfortunately, that we see in our community are victims of crimes or victims of domestic abuse, which is a very common sort of crime that we see in our communities. If you do not have a lawful status, you know, you might be really scared to call the police and describe your situation and you don't want to be deported or have to, you know, be separated from your family. And those are very serious issues to consider. But one thing I will say that there are laws here in the United States that if you are a lawful, undocumented person in our community, that this law will help you gain citizenship if you are a victim of a crime and you have to work with law enforcement. So it kind of removes that fear of working with the law enforcement because these visas actually protect you and then give you lawful status. And in some situations, it also gives you authorization to work and help you get out of your cycle of abuse and have a better life for yourself. If you are a lawful permanent resident and you are here lawfully, after about five years, you can apply for citizenship. In some people, it's again on a very case by case basis because becoming a citizen of the United States is the ultimate goal. You get a lot of benefits. You can apply for federal jobs and you can vote and be a part of this community in a different way than you were when you were a lawful permanent resident. However, there are some considerations you need to take when thinking about applying for citizenship. If you have a criminal history or other types of issues that have occurred while you were in your lawful permanent residency that may deter you from actually applying for citizenship. Another issue is if you travel a lot out of the country in and out, that could be a hurdle. Because as a lawful permanent resident, you are basically saying, I'm committed to staying here in the United States and being a citizen here. And you have to stay here for periods of time before you can apply for citizenship. So again, something that might seem simple may actually be very complicated based on your specific situation. So I would highly encourage you to contact an attorney. I decided to become an immigration lawyer because my parents themselves are immigrants. They immigrated here over 35 years ago from the country of Bangladesh. And of course, as you all know, being immigrants too, that when you grow up in an immigrant community, everyone around you are immigrants and different immigration issues have come up. And I've handled a lot of my personal family situations and gone on that journey with them and trying to decide what to do from an immigration perspective. And so that really motivated me to go to law school and be able to serve my community, my immigrant community in a way that would be beneficial. Yes, my office is located at the 300 building next to the courthouse. The address is 300 North Dakota Avenue and I'm in suite 201. And please call me because I'm not always in my office. I'm at different appointments in the community. So please give me a call. My number at the office is 605-338-3557 to set up an appointment. And I will be more than happy to discuss what your concerns are regarding your immigration issues and try to find a way to help you. Well, my friends, we are back. And we hope that there has been a lot of information the interview we had with the immigration lawyer, Tanisa Islam. And what do you think without such a weirdy weirdy? Why not better I fall? And let's go right now to some advice from our patrons. Let's go. Don't go. Not yet. When it comes to health care, 9 to 5 isn't always an option for me. I get my annual screenings, but I'm not stopping for sinus infections or allergies, even though I probably should. That's why Avera Now is perfect for me. I could grab my phone, computer, or tablet. And the health system I trust is there for me instantly. And I go back to not missing a beat. Moving at the speed of life. Avera Now. Productos de concreto Gage Brothers está contratando. Te necesitamos y ¿Qué necesitas para ser parte de nuestro equipo? Una buena actitud. Habilidad para aprender. Trabajar en equipo. Atención con los detalles. Ganas de trabajar. Orgullo en tu trabajo. Si esto suena como tú, entonces esta es tu oportunidad. Únete a nosotros. Aplica hoy en nuestras oficinas. En la 4301 Oeste 12 Street. Oyendo en línea a GageBrother.com Únete a nuestro equipo hoy mismo. Gage Brothers. Se trata de divertirse mientras aprendes. Se trata de desarrollar hábitos para toda la vida. Se trata de crecer carácter, pero también de crecer. Pero crecer no quiere decir crecer aparte. La experiencia de los Scouts crea mejores uniones en la familia. Mientras los padres e hijos aprenden y se divierten juntos. Sé parte de algo especial para ti y tu hijo. Envuélvete en los Scouts hoy mismo. Bueno amigos, ya estamos de regreso de estos comerciales. Y muchísimas gracias. Quiero darles las gracias a nuestros patrocinadores. Como siempre, a Vera McKennan por todo su apoyo. También por toda su confianza y apoyo. Y creer en nosotros, a nuestros amigos de Gage Brothers. Por tener su comercial en nuestro programa. Claro, su programa al día. Y también directamente nos vamos a ir a esta entrevista con los defensores de derechos humanos. A esta entrevista, fíjense que nos invitaron nuestras amigas, las hermanas de Caminando Juntos. Para poder haber estado en esta entrevista. Y darles a ustedes esta información de los defensores de derechos humanos. Y esto pasó el primero de abril. Es una entrevista pasada, una conferencia pasada. Pero esperemos que vaya a ser de toda su información. Regresamos. No le cambien. Aquí está la entrevista para todos ustedes. Bueno, yo soy una abogada de inmigración de la organización Defensores de Derechos Humanos. Nosotros representamos a personas quienes están pidiendo asilo en este país. Y también quienes tienen casos para la visa juvenil. Nosotros trabajamos con personas en Minnesota y en Dakota del Sur y Dakota del Norte. Y lo que hacemos es conectar a los clientes con abogados voluntarios que les representan en sus casos. Entonces, hoy quiero darles un poco de información sobre cómo proteger sus derechos. Bueno, para empezar, ustedes saben bien que los asuntos de inmigración son complejos, ¿verdad? Entonces, si tienen preguntas sobre su estado migratorio, es muy importante que conversan con un abogado. Mucha información se comparte en la comunidad. Y a veces las personas dicen cosas que por su propia experiencia saben, pero que no tienen que ver con la experiencia de otra persona. Un detalle muy pequeño puede cambiar completamente a la situación. Entonces, aquí tenemos a nuestra presentación, que pueden ver la información que yo voy a dar. Entonces, es muy importante que conversen con un abogado para hacer sus preguntas. Después de la presentación, vamos a tener un papel con información de abogados de inmigración aquí en esta comunidad, con quienes pueden conversar y también pueden tener la oportunidad de hablar con nosotros. Entonces, primero es importante saber cuál es su estado migratorio. Si uno es ciudadano, si uno es residente permanente, si es persona refugiada o si no tiene estado migratorio. Y la verdad es que unas personas tienen oportunidades para arreglar su estado migratorio de cuales quizás no están enterados. Por ejemplo, unas personas quienes tienen padres que son ciudadanos y el niño no tienen la oportunidad de hacerse ciudadano. Entonces, es muy importante conversar con alguien. Dicen que una persona que no tiene autorización, pues puede pensar que no tiene derechos, pero hay muchos derechos que de hecho saben, que de hecho tienen, perdón. Entonces, también, si están en procedimientos de deportación, es muy importante que sepan que tienen la oportunidad de aplicar para defender sus derechos. Entonces, entonces, si uno tiene audiencias frente a la corte, es importante que vaya a las audiencias y que le diga a la juez si es que quiere aplicar para luchar para quedar aquí en este país. Entonces, ¿qué pasa cuando uno va a una audiencia con la corte? En las primeras audiencias frente a la corte, la juez les va a dar más tiempo para conseguir un abogado si eso es lo que ustedes quieren hacer. También tienen la oportunidad de seguir con el caso sin un abogado, pero ustedes saben que, pues, buscamos abogados para las declaraciones de impuestos, ¿verdad? Aún más complicados son asuntos de migración. Entonces, es una buena idea si es posible encontrar un abogado para ayudarlos. Entonces, es importante que sepan que cuando van a las audiencias, no es un lugar donde emigración está ahí para agarrar a las personas. Es una oportunidad de aplicar para defensas que tienen disponible bajo la ley. Entonces, muy importante asistir a las audiencias porque si uno no asiste a las audiencias frente a la corte, uno puede recibir orden de deportación en ausencia. Y después es mucho más difícil aplicar para la variedad de defensas a la deportación que están disponibles a las personas. Entonces, ¿cómo sabe uno qué está pasando con su caso? Uno siempre puede llamar a la línea automática de información de la corte y tenemos acá el número al cual pueden llamar y tienen que llamar con su número A. ¿Cuál es el número A? Es un número con nueve dígitos que empieza con A y estará en cualquier papel que han recibido de migración. Entonces, pueden averiguar allá cuándo tienen la próxima audiencia, cuál es la situación suya, para saber cuáles son los próximos pasos que hay que tomar. También es importante saber cuál es el récord tiene usted porque cualquier abogado va a ocupar esa información para saber cuáles protecciones están disponibles, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar, yo sé que me dieron un ticket hace seis años y no saber exactamente qué era lo que pasó. Entonces, es importante saber su récord también. Entonces, es importante también conocer el nivel de riesgo que enfrenta la persona. Entonces, muchas personas ahí no le pueden arrestar, ¿verdad? Si uno tiene estado migratorio temporario, si uno tiene como residencia permanente, si uno tiene su ciudadanía, en una variedad de situaciones, uno puede presentar como ese documento para demostrar que tiene permiso legal para estar en este país. Entonces, es importante llevar en su persona ese documento si es que uno tiene estado migratorio legal. Y también es importante saber los programas que existen en su comunidad. Aquí tenemos a Caminando Juntos, tenemos a Ayuda, tenemos a Pueblo de Dios, tenemos a varios lugares aquí en Sioux Falls que le pueden ayudar a las personas a conectar con información. Y vamos a hablar un poco más sobre lo que significa tener varios tipos de estado migratorio. So, si una persona es ciudadano, puede llevar su pasaporte de los Estados Unidos como prueba de su estado migratorio. Si uno es residente, puede llevar su tarjeta verde. Y si no está autorizado, pues no hay que llevar, no es recomendado que uno lleve en su persona un ID de su país, porque ese ID puede informar a ISO, a la policía de su estado migratorio de uno. Es recomendado que si uno tiene un ID estatal, que ese ID lleve en su persona, un ID de la escuela, cosas así. Si uno tiene un caso abierto frente a la corte, es recomendado que uno lleve su aviso de comparecencia, su Notice to Appear, que es el documento que tiene como una lista de cuatro alegatos factuales y también un cargo. Y ese documento demuestra que uno tiene un caso abierto frente a la corte y una persona no puede estar deportado mientras que tiene abierto ese caso y tiene derecho de pelear para quedar aquí. Entonces, es importante llevar eso en su persona si uno tiene ese papel. También es importante saber sobre otros derechos que tiene un ciudadano o un residente permanente. Pueden trabajar legalmente, un ciudadano puede votar, ciudadanos y residentes permanentes tienen derechos a ciertas becas y cualquier niño tiene un derecho a la educación en este país, no importa su estado migratorio legal. Entonces, es importante que sepan que sus hijos tienen el derecho de inscribirse en la escuela y asistir a la escuela. Y también, como mencioné, hay becas que están disponibles a ciudadanos y a residentes permanentes. Y también es importante saber que ciudadanos y residentes permanentes pueden aplicar para licencias de conducir. Y ciudadanos pueden aplicar para beneficios para sus esposos, hijos, padres, hermanos, si es que los hermanos tienen más que 21 años. Y residentes pueden aplicar para los hijos para que ellos empiezan un proceso de obtener estado migratorio legal en este país. Entonces, los ciudadanos y los residentes pueden viajar fuera del país. Pero es importante saber que los residentes permanentes no pueden salir por tiempos largos del país sin arriesgar para perder su estado migratorio legal. Cuando se trata de salud, 9 a 5 no siempre es una opción para mí. I get my annual screenings, pero no estoy parando por sinus infections o allergies, incluso que yo probablemente debería. Por eso, Avera Now es perfecto para mí. I could grab my phone, computer, or tablet, and the health system I trust is there for me instantly. And I go back to not missing a beat. Moving at the speed of life. Avera Now. Productos de Concreto Gage Brothers está contratando. Te necesitamos y ¿qué necesitas para ser parte de nuestro equipo? Una buena actitud. Habilidad para aprender. Trabajar en equipo. Atención con los detalles. Ganas de trabajar. Orgullo en tu trabajo. Si esto suena como tú, entonces esta es tu oportunidad. Únete a nosotros. Aplica hoy en nuestras oficinas. En la 4301 Oeste 12 Street. Oyendo en línea a gagebrothers.com Únete a nuestro equipo hoy mismo. Gage Brothers. Bueno amigos, ya estamos de regreso y como se los prometimos al principio nos vamos a ir a España. En esta ocasión nos vamos a enfocar en Barcelona, que es la capital de Cataluña. Situada al noreste de la costa mediterránea. Es sin duda la ciudad más cosmopolita y económicamente más activa de España. Siempre probó su deseo de ser moderna, según las últimas tendencias internacionales o estar a la cabeza de ellas. Todo ello se hace evidente al turista, especialmente si observa su arquitectura, que también refleja el modo de enfocar la vida que siempre impulsa esta ciudad. Por supuesto, Barcelona tiene también una historia muy antigua. Como podemos ver en sus numerosos monumentos romanos, góticos y renacentistas. O incluso en restos arqueológicos de periodos todavía más antiguos. Pero lo más característico, o lo que la hace más única, se ha construido en, digamos, los últimos 100 años. Barcelona ha sido un importantísimo centro del modernismo, distinguiéndose especialmente por los trabajos de Antony Gandhi, quien junto con grandes artistas contemporáneos, han dado a la ciudad un aspecto nuevo y excitante que la han situado en la cúspide del modernismo. Por ello, amigos, si usted quiere encontrar las últimas tendencias artísticas, las puede encontrar en Barcelona. Esperemos que les haya gustado este segmento de nuestro viaje virtual. Regresamos después de estos comerciales. Productos de Concreto Gage Brothers está contratando. Te necesitamos y ¿qué necesitas para ser parte de nuestro equipo? Una buena actitud. Habilidad para aprender. Trabajar en equipo. Atención con los detalles. Ganas de trabajar. Orgullo en tu trabajo. Si esto suena como tú, entonces esta es tu oportunidad. Únete a nosotros. Aplica hoy en nuestras oficinas. En la 4301 Oeste 12 Street. Oyendo en línea a GageBrother.com. Únete a nuestro equipo hoy mismo. Gage Brothers. Se trata de divertirse mientras aprendes. Se trata de desarrollar hábitos para toda la vida. Uniones en la familia. Mientras los padres e hijos aprenden y se divierten juntos. Sé parte de algo especial para ti y tu hijo. Envuélvete en los Scouts hoy mismo. Bueno amigos, ya estamos de regreso con todos ustedes. Qué bueno que se quedaron con todos nosotros. Claro, sin cambiarle toda la media hora, ¿verdad? Se quedaron con nosotros. Bueno, conmigo. Porque ahorita, como ven, no tengo a mis compañeras. Y espero que no los haya aburrido en este programa. Como siempre fue de información. Y esperemos que les haya gustado. ¿Y saben qué? ¿Por qué no me voy directamente con los saludos? Tengo unos saluditos. Claro, no tengo una lista para darle saludos. Como lo hacen a Dean. Pero nada más, son unos cuantos, unos cuantos saluditos. Quiero mandarle un saludo a nuestro amigo, a Julio Espino. Quiero también mandarle un saludo a Kelly Zimmer. Kelly Zimmer que trabaja para el Sue Empire Housing Partnership. Kelly, this shout out is for you. If you're watching the show. Because I know you follow us on Facebook too. Quiero también mandarle un saludo. Claro, que se me va a olvidar. Porque si no lo hago ahorita, me van a regañar. Nuestra chaparrita colombiana, Jackie Díaz. Y también, muchos, muchos saludos a nuestra amiga y compañera, Nadine Zúñiga. Que no pudieron estar con nosotros. También a Reinaldo Castillo. Donde quiera que andes, Reinaldo, un saludo para ti. Y también a nuestra amiga del Sue Empire Housing Partnership, Yesenia González. Estos son mis saluditos que tenía nada más. Poquitos, son como unos seis saluditos. No me tardé mucho. Y claro, pues como siempre, se nos acabó el programa otra vez. Media hora se pasa volando. Pero esperemos que le haya sido mucha utilidad estas entrevistas que tuvimos para todos ustedes. Y recuerden, síganos en Facebook. Siempre háganos muchos likes. Miren, también queremos que darle las gracias nuevamente a nuestros patrocinadores. A Vera McKenna, Pulso Hispano, RJ Media, que hacen posible este programa. Y también, otra vez, muchísimas gracias a Gage Brother por siempre estar con nosotros. Y darnos toda su confianza para su comercial. Y pues no se les olvide que tenemos otra cita aquí en KTTW Facts de 8 y media a 9 de la mañana. Todos los sábados en la mañana por KTTW Facts, que sería el canal 9 o 17, parece que en Dish. Pero si no pueden encontrarnos en televisión, claro, no se les olvide conectarse a YouTube y en Facebook. Donde nos pueden encontrar siempre. Así que no hay excusas, amigos. Quédense con nosotros y regresamos la próxima semana al día con todos ustedes. Hasta luego. Chau. Chau.